clínica veterinaria crucero en clínica veterinaria crucero realizamos cortes enyectables rayos x ecografías cirugías operaciones análisis clínicos esterilizaciones guardería desparasitaciones vacunas estética canina medicamentos consulta general venda de mejores alimentos para animales menores comida para gatos y perros enlatados y embolsado accesorios para mascotas ropitas collares correas camas siambú y juguetes tratamiento de enfermedades control de vacunas de animales mayores y menores botiquín veterinaria también ofrecemos venda de productos veterinarias productos antiparasitarios productos antibióticos productos vitamínicos productos insecticidas productos fungicidas productos herbicidas productos agrícolas productos desparasitantes veterinario agroquímicos servicios de asistencia técnica como descorne atosamiento descole cortes de pelo a los animales mayores y menores medicina de todas marcas semillas de alfalfa ray grass avenas entre otros equipos de fumigación concentrados de nutrición alimentos balanceados crecimiento y engorde cercas eléctricas alambres energizadores motobombas pelapastos moto guadañas y toda ferretería agrícola accesorios veterinarios y agrícolas fertilizantes y mucho más atención las 24 horas contáctanos al whatsapp 917 433 730 cual 955 044 045 estamos ubicados en jirón aricoma a unos cuadros de plaza de crucero carabella clínica veterinaria crucero